Pues bien, Pau, pues ahora sí, dinos de qué manera podemos limpiar nuestra vasija, podemos quitar todo lo que venimos acumulando de los lazos que venimos, pues ahora sí que jalando de nuestras exparejas o como tú dices, padre, madre de... Del jefe, o sea, de tu jefe real, o de repente esa energía que sientes es, ¿por qué siento que sabe que quiero que me jala y se queda ahí? Y hay varias formas de hacerlo, seguramente muchos han de haber escuchado ya Flama Violeta, Saint Germain, bla, bla, todos los maestros cuando nos mandan estos rayos de luz, ellos nos hacen limpias, o sea, ya el hecho de invocar y de pedir que entren estas llamas a limpiar nuestras auras ya desde ahí, ya es una limpia, esa es una primera limpia. Ok. Yo hago, a mí me gusta hacer un ejercicio en el que te conecto a la tierra, y hago que conectes desde tu chacra de raíz hacia la tierra, y jales la energía de luz de la madre tierra, y la pongas en tu lado femenino, tu energía de luz, a tu lado femenino, ahí pones la energía rosa. Después, abres el tubo del padre, del que viene el cielo, y jalas la energía del padre, entonces tienes la dualidad, el yin y el yang, padre-madre cósmica, tienes la energía rosa y tienes la energía azul. Corrígeme algo, ¿de qué lado va tu energía femenina? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? De tu lado derecho. La femenina. La femenina. ¿Y el yang? De la acción, de tu lado izquierdo. Bueno, es que en realidad, fíjate que ahora que lo estamos hablando, como lo veo siempre en tarot, es que yo... Como lo veo en tarot, es que cuando ves el tarot está al revés, entonces va de este lado. Sí. Va de este lado tu energía... Sí, la de nosotros. Tenergía femenina, y de este lado tu energía más fuerte. Para que en casa lo visualicemos. Ah, sí, sí, del lado del corazón. Eso, sí, del lado del corazón. Sí, las chicas, hemos corazón. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué haces? Lo que haces es que vas a pedir que te llegue luz en las dos manos, y tú vas a empezar a limpiarte con esta luz. Yo me estoy guiando, ¿eh? Yo me estoy guiando, yo estoy aprovechando, Pau, yo estoy aprovechando al máximo. Calas toda esta energía y empiezas con tus manos, te empiezas a limpiar. Háganlo suave y siéntalo, y van a ir poco a poco, poco a poco, conectándose, van a ir arrancando estos lacitos, porque son muchos. Lo tienen que hacer muy suave. Yo les recomiendo que antes de empezar, hagan una pequeña meditación, se suelten, se quiten como todo lo que traen encima, para que estén en paz, para que entonces jalen esta energía y empiecen a hacer esta limpia. Hay muchas formas de limpiarnos. Hay formas de limpiarnos con hierbas, hay formas de limpiarnos, o sea, puedes poner tú a hervir, este, por ejemplo, en los hospitales, si vas a panteones, si vas a velorios, un puñito de clavo hirviendo en agua y con eso te lavas y es la misma energía y quitas como toda la energía que se te pueda pegar. Que se te pueda pegar. Porque es de verdad, todos tenemos contacto con tantas cosas, pero lo más importante es que somos cuerpos etéreos, entonces, de alguna manera, el que sepamos que nos podemos limpiar con luz divina, primero con la energía del Padre, del Creador, ¿no? O sea, visualizar que él nos limpia, que esa agua nos limpia. Si queremos, podemos invocar maestros. San Germán, siempre la llama violeta de San Germán, es como de las más poderosas. Esa es como de cabecera. Sí, esa es de cabecera. Y si de repente sientes que hay alguna energía que esté muy pesada o como que tienes una conexión con alguien muy fuerte, nadie como San Miguel. El Arcángel San Miguel sí llega y es no mercy así, pero les corta lazos, corta todo. Él lo hace muy bien. Yo creo que todos en algún momento, sí ha habido una situación que dices, ya no, y esa resistencia, el querer desprendernos, si hay algo, o vaya, en este caso, maestros ascendidos, como ahorita estás diciendo, el Arcángel San Miguel, y conectarnos, yo creo que hasta nos da como la ligereza y la paz de, bueno, no solamente estoy yo, está alguien conmigo que me está ayudando en este proceso, que en verdad quiero ya darle solución. Es muy bueno que todos los días cuando se metan a bañar, lo hagan. O sea, de verdad, y no se claven tanto. Se meten a bañar y se conectan, respiran profundo y piden que esa agua que está cayendo, que sea agua que les limpie y les quite estos lazos. Estos los lazos externos, si me refiero a los lazos de lugares, de gentes, de papá, de mamá, de jefes, de personas con las que no hayan tenido relaciones sexuales. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando hayan tenido relaciones sexuales, les comentaba que somos como una vasija preciosa de cuarzo, es como si tuvieran, como esos cuencos tibetanos que giran de un... Sí. Haz de cuenta que así es nuestro vientre. Un cuenco. Entonces se guarda toda esa energía ahí. ¿Cómo nos limpiamos? Bueno, vamos a pedir que precisamente esta luz que viene de la madre tierra y que viene del padre, se mezclen ahí y visualizamos que esta luz es como un agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar el Shakira, Shakira. Ajá, claro. Aquí nos vamos a... Shakira. Ajá. No importa que no me vean, lo único que vas a hacer... Movimiento. Movimiento circular. Circular, circular, circular. Tienes que mover la cadera, tienes que mover la cadera, pero muevan la cadera. Sí nos vemos, sí nos vemos. O sea, no, no... ¿Me voy a levantar dentro de la bolsa? Sí, claro, claro, claro. O sea, tienen que hacer el movimiento completo. Sí. Así llegué. Pau, yo llegué con mis compañeras y todas, en broma o no, lo hicieron, pero yo les dije, aparte tienen que subir los brazos, o sea, no se rían, en verdad. Ajá. Abre los brazos y empiezan a mover la cadera y empiezan a sentir esta agua de luz que entra. Tienen que abrir su cadera. ¿Ya saben como cuando les tienen la menstruación que te duele la cadera? Sí, sí, sí. Bueno, ábranla y muevanla más y así, Shakira. Sí, 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 totalmente. ¿Cuál es el punto de esto? Que tú sientas que esta luz, y tú veas que esta luz está entrando al cuenco, lo limpia y... Y lo sueltas. Y lo sueltas. Eso. ¿A dónde lo soltamos? Bueno, para eso, precisamente estamos conectados con la Pachamama, con la raíz, madre tierra. Con la madre tierra. Ella es preciosa, ella nos limpia, ella nos quita la energía que no queremos de abajo y nos da energía nueva. Entonces, nos va mandando esta energía rosa y al mismo tiempo ella va transmutando todo eso. Pero para eso hay que pedirlo y en verdad creerlo y hacerlo, sintiendo con el corazón, porque yo conozco muchas, en verdad muchas mujeres, amigas, compañeras, que dicen, es que no me puedo desprender de esto y se empiezan a sentir totalmente desgastadas. Sí, porque también, porque su ego, su lado víctima, el lado ego, es como, no, no, ¿cómo? Bueno, voy a sufrir por ese hombre, nos encanta el drama. Claro, es el único. Claro, crecimos en un país súper novelero, que les encanta el drama, entonces, el pensar que no vas a tener drama, o sea, la gente está acostumbrada que el amor, el drama, es lo mismo, no es cierto, entonces estamos, muchas mujeres se aferran. Y aparte, algo importante, de la manera en que estemos vibrando, si, por la necedad de que esa persona continúe, deja que continúe o no, van a venir diferentes, con diferentes nombres, pero con esa misma vibración baja, de, de no desapego, de no desprenderse, estaba yo leyendo, este, algo muy bonito que decía, amar en verdad, no solamente es amar sexualmente, no solamente es amar espiritualmente, no solamente es amar fraternalmente, sino es hacer una conjunción de todo, y decir, todo lo que a ti te da felicidad, a mí me da felicidad, entonces, compartámosla, pero eso no quiere decir que yo te la dé, o tú me las des, ya la tenemos, y soy. ¿Quién se las da? ¿Quién quiere? Ahora es otra cosa. Es otra cosa que me dicen, porque, perdón que te interrumpa, al gusto que dijiste eso, yo te noté muy mal pensada, chicos, mi mente es agir, este, tengo esta cuestión de que, la gente me dice, es que, o sea, si yo me desconecto de mi esposo, fíjate, ¿no? O sea, te voy a poner los dos escenarios, escenario uno, es que si yo me desconecto energéticamente de mi esposo, ya no me va a amar, los lazos de amor no se rompen, los lazos, lo que estabas hablando ahorita, son las lazos del alma, son las almas conectadas, las almas conectadas, no, no, no se rompen, si están en armonía y amor, no se rompen, claro que siempre existe el libre albedrío para pedir que te desconecten, incluso de un alma gemela, tú lo puedes pedir. ¿Y en qué caso lo pedirías? Si es tu alma. En el caso en el que. ¿Te esté robando? En el que te esté robando el origen, si se puede hacer, si se puede hacer. ¿Cómo podemos cacharnos cuando alguien nos, digo, yo, yo, si me preguntas, o sea, un desgaste, un así, que ni te quieres parar. Síntomas, sientes jaloncitos, a veces, como un jaloncito chiquitito, en medio de la pierna, sientes sueño, o piensas mucho en una persona, la traes, la traes, y te está, te está llamando. Lo que te decía de que cada quien se las da, quien se las da, y como el otro escenario. Claro, el otro escenario es, pues hay, hay personas que les encanta el sexo libre, y andar con todo el mundo, y pues. Cada quien, cada quien. Cada quien, echar su fiesta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Bueno, en este caso, yo como les digo, desconectense y limpiense más seguido. Está bien, si a ti te gusta andar en la fiesta, está bien. Dejar aquí, allá y así. Está bien, pero haz este ejercicio. Los lazos, cuando vienen de amor, se conectan desde el corazón, y salen por la entrepierna. Cuando no traen mucho amor, pues simplemente se te conectan como en la entrepierna. Entonces, ustedes tienen que sentir, cuando están haciendo este movimiento de cadera, que jalan como unos hilitos. Háganlo con amor y con cariño. Cuando se empiezan a aferrar a uno, ahí es cuando invocan a algún maestro, a algún arcángel, para que haga el corte. Les ayude, nos ayude. Para que nos ayude. Sí. O sea, que sí sea más profundo el corte y el jaloncito. Ahora, no importa que se quiten a todos, quítanselos a todos. Sí. Vuelvanse virginales, preciosas, que brillen, es su templo, es su cuerpo, y las mujeres luego no lo cuidan. Es algo bien importante. No lo cuidan. Quitarnos a todos. ¿Por qué? Porque lo que fue en su momento fue maravilloso, pero ya fue. Ahora, quien venga, que te encuentre limpia, pero en todos tus cuatro cuerpos, o sea, sin, sin, sin alguien que esté como estorbando, ¿no? Porque luego, yo sí creo en como el cerrar, el cerrar los círculos en cada relación, porque si los dejas abiertos, siempre va a haber algo que te impida darte por completo, porque claro, no has resuelto lo anterior. Ahora, el opononono. Ay, sí, joponopono. 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 Nunca lo puedo decir. Nunca voy a decir la palabra. Pero aquí lo entendemos. De hecho, muchas ganas, pero este, cuando estén haciendo los cortes, si el perdóname, lo siento, perdóname, gracias. O sea, sí, sí es un momento, es un acto de amor, de agradecer la lección o la bendición, porque o las cosas son, o son lecciones o bendiciones, igual las personas. Entonces, te agradezco, gracias, perdóname, lo siento, con permiso, bye. Ahí está tu certificado. Que te vaya muy bien. Yo creo que es algo hermoso como iniciar el día. Sí. O sea, levantando, agradeciendo, nunca sabemos de dónde vengan las bendiciones, y tengamos o no una situación difícil con alguien. Sí, si lo primero que hacemos a levantarnos es agradecer, traer a una persona o no, con el hoponopono, o de la manera de la meditación que uno guste, como que uno va a salir, y como que hasta va a haber el día como hasta diferente, así como que más livianito, independientemente de cada experiencia que vayamos teniendo. Sí, y ¿sabes qué? Pero lo que te digo, el limpiarse cuando te metes a bañar, el corte de lazos, háganlo cuando tengan relaciones, háganlo cuando ya sea el momento de decir, basta con esta persona. Nos tenemos que ir a corte, Pau, pero yo te quiero hacer una última pregunta, y luego continuar con los talleres de sanación, porque nos tienes que hablar de tu página, ¿sale? ¡Regresamos! ¡Ven!